Manitas hermosas, ¿cómo están? Yo espero que se encuentren muy bien y que me puedan acompañar en esta ocasión a ver la reseña, esta platiquita de un producto que les mostré en mis últimas compritas, pero que de una a una de primera aplicación yo supe que es un productazo que me ha gustado bastante y pues sí, hay productos que a la primera me funcionan, me gustan. Los que no me gustan o no me funcionan a la primera para traerles una reseña un poquito más completa, sí les doy dos, tres, cuatro, hasta cinco oportunidades y ya después de ese tiempo veo que no más no, que ya los utilicé de una, de otra, de otra, de otra, de otra y que nada más no, pues ya les hago la reseña. Pero en esta ocasión este producto a la primera me funcionó desde que lo vi, me gustó y no me ha decepcionado, manitas, yo les estoy hablando de este producto de Chiclam que dice MQL o MGL, no sabría decirles pues si es G o Q, pero bueno, viene así, miren qué bonito empaque. Este, fíjense que dice que es un rubor y dice como monocrom, yo creo que es como monocromático o no sabría decirles, es que de eso que son, que cromáticos o cromáticos, monocromáticos, que son efecto camaleón, efecto, son tantas, tantos términos nuevos que se utilizan que realmente a mí me confunden. Miren, lo que puedo decirles es que miren, viene de esta forma, yo lo compré este por Shein o Shein o como tú lo conozcas, de su marca Chiclam, este Shein, toda la marca de maquillaje la maneja como Chiclam, tengo entendido. Entonces, esta me costó 50 pesos y pues viene así, ahora les voy a mostrar ya el producto, que si ya vieron mi video de compritas, ahí les hago una prácticamente una mini reseñita. Y pues bueno, viene el producto así, dice que trae 4.8 gramos, todo lo demás pues viene en ese idioma y es que si la caja es bonita, miren el envase, es súper elegante y súper bonito. Muy bonito, pues es como de plástico, pero es como un plástico dorado, no es metal, para mí que es un plástico. Y pues por la parte de aquí viene el espejo bastante amplio y el producto pues ya viene de esta manera. Así que yo ya lo usé, ya lo estuve aplicando, voy a ver si puedo rescatar otra información importante, trae la fecha de caducidad, lo cual me parece perfecto. Y creo que la de arriba es la fecha, pues no sé si de envasado o la fecha de fabricación, no sabría decirles, pero bueno, aquí trae su fecha de caducidad. Así que dice Natural Creme Blush y viene así. Yo no sé si la cámara le hace justicia a este rubor tan precioso. Trae como unos destellitos dorados y es que es hermoso, para mí que es una consistencia como de cremita, como si fuera un tipo mousse, por decirles algo, aunque creo que el mousse es más blandito, pero es como un tipo cremita, es como un tipo mantequilla, manitas. De hoy en adelante así les voy a decir, es como un tipo mantequilla, miren. Si tú lo aplastas queda ahí como el dedo marcado. Entonces yo les voy a hacer el swatch, por aquí. Lo tomo así, es muy suave, no es polvo, les digo que es como cremita y si tú le das calor con tu dedo se hace como si fuera, este pues, mantequilla. Miren qué cosa más bella. Aquí se pueden ver perfectamente los destellos brillositos. Muy, muy, muy bonito. Ahorita al final del video les voy a dejar como siempre el clip de cerquita para que ustedes lo puedan, lo puedan ver. Miren nada más, esto es precioso. Este, la ventaja de esto pues es que ya si quieres puedes aplicar iluminador, si no, ya no aplicas iluminador y se va a ver hermoso. Fíjense que se trabaja muy, muy bien. Yo lo estuve trabajando con brochita, lo estuve trabajando con los dedos y con los dos funciona súper, súper bien. Se extiende tanto como tú lo, este, lo decidas y tiene muy buena pigmentación. Entonces hay que tener cuidado porque yo quedé bien chapeteada. Por ejemplo, este producto que ya trae como el glittercito, como el brillito entregado, perdón, como el brillito integrado. Miren, no sé si se alcanza a ver aquí, pero se ve bien bonito. Ahí está, miren, qué lindo. Son brillitos súper diminutos y les decía que este producto, por ejemplo, que ya trae como el brillito, que ya lo trae integrado como el iluminador, por decirles algo. A mí este producto me gusta aplicarlo hasta el último, después de que ya puse el polvo, de que ya sellé, hasta el último. Porque generalmente yo el rubor lo aplico antes de sellar con polvo, ya sea con polvo compacto, con polvo suelto o con los dos. A mí me gusta aplicar el ruborcito antes de hacer el sellado. En esta ocasión, como ya trae el brillito aquí súper bonito, pues si yo lo sello, si esto yo lo sello, le va a quitar brillo. Entonces a mí que me encanta andar brillosa como estrella, pues realmente a mí no me importa que se me vea muy brilloso. Yo lo pongo por eso al último. Eso yo nada más se los comento, que es mi forma en que a mí me gusta aplicarlo. Eso ya dependerá, pues de tu gusto. Es hermoso. Se ve, es que yo sé que les digo muchas veces, hermoso, pero realmente es muy bonito. Muy bonito. Por 50 pesitos viene un formatito, pues miren 4.8 gramos. Viene bastante bien. Y pues es un producto ya que definitivamente se va a volver de mis favoritos. He estado adquiriendo un poquito más de productos de Chiclam. Yo sé que a muchas de ustedes les da desconfianza. Yo lo que he usado, tanto bases como labiales, un poquito más de cositas que ahorita he estado usando, no he tenido problema. Pero recuerden que todas somos diferentes. Y si tú traes esa inquietud que a ti te dé como pendiente utilizar los productos, pues mejor no los uses. Si a ti te da desconfianza, mejor no los uses porque recuerda que todas somos diferentes. Yo he tenido, la verdad, una buena experiencia con estos productos. Se me hacen de muy buena calidad. Los empaques son hermosos. Lo principal del producto en la mayoría de las cosas que yo tengo han sido buenas, excepción como del primer, otras cosillas que he adquirido. Y que de repente el uso que les doy o para lo que dice que son no me han funcionado. Pero pues yo trato siempre de darles uso para otras cosas porque no me gusta estar tirando los cosméticos. Siempre trato de darles uso. Ya de a tiro los tiro cuando ya no hay de otra, que ya están muy secos, que ya huelen mal. Pues eso sí ya los desecho. Bueno, manitas, esa es toda la platiquita de este producto. Miren, este es el que traigo. Yo sí apliqué un poquito en el clip. No apliqué nada de iluminador. Quise mostrárselos así como se ve. Pero ahorita yo sí apliqué un poquito de iluminador dorado por aquí. Los brillitos que trae son doraditos. Sí son doraditos, pero fíjense que no son como este que traigo porque este dorado es de Kaffir, pero sí está ¡pum! O sea, está súper brilloso. Estos son brillosos, pero a mi parecer no son tan escandalosos. Sino que se puede llegar a ver hasta como un brillito medio sutil. A mi parecer, porque recuerden que a mí me encantan los brillos muy, muy brillosos. Entonces, manitas, pues esa es toda mi platiquita. Ahora sí las voy a dejar entonces con el clip que les grabé para que vean cómo lo trabajo. Y es que realmente se ve... Se ve muy, muy, muy bonito. Este yo no lo sello. Este lo dejo así tal cual porque les digo que tiene una pigmentación muy buena. Tú lo trabajas muy bien. Lo aplicas y lo distribuyes y lo trabajas perfectamente. No es como que se te seque. Te da tiempo muy, muy bien la cremita. Es muy suavecita de que lo extiendas, como les dije hace ratito, tanto como tú gustes. Lo puedes pasar una, una y otra vez. Que a mi parecer, una vez que tomes la cantidad que tú gustes, la distribuyas con eso tienes. Pero eso ya dependerá del gusto de cada quien. Bueno, manitas, ahora sí. Nos vemos hasta el próximo video. Quédense a ver el clip. Es muy chiquitito. Nos vemos hasta el próximo video. Que Dios las bendiga. Les voy a estar dejando este maquillaje. No sé si antes o después. Pero bueno, por ahí. Díganme si ustedes pueden así como cerrar un ojo y el otro. Hay personas que no pueden. Entonces, bueno, nos vemos hasta el próximo video. Que Dios las bendiga. Les mando un súper abrazote. Gracias. 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 Gracias.